Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. La madre de Alilbrahim Ceyhan compartió los efectos de la vida amorosa de su hijo. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Alilbrahim Ceyhan, uno de los nombres más notables del mundo de la televisión turca de los últimos años, destaca frecuentemente no sólo por su éxito como actor sino también por su vida privada. Especialmente la relación de altibajos del joven actor con su compañera Sla Turkolu es seguida de cerca por sus fans y el mundo de las revistas. Sin embargo, esta vez no fueron Ceyhan ni Turkolu quienes hablaron, sino la madre de Alilbrahim Ceyhan. La madre, que compartió sinceramente los efectos de los vaivenes en la vida amorosa de su hijo, hizo declaraciones desgarradoras. La madre de Alilbrahim Ceyhan llamó la atención al contar sobre la devoción de su hijo por la mujer que amaba y los profundos efectos del amor en su vida. Las palabras de la madre indican cuán sensible e intenso es el mundo emocional de Alil. Al afirmar que su hijo ha tenido una naturaleza emocional desde la infancia, la madre dijo, Alil cree en el amor y hace todo por la persona que ama. El amor es una cuestión de sacrificio para él, revelando qué tipo de persona es su hijo en sus relaciones. Los altibajos de la relación con Sla Turkolu La madre de Ceyhan afirmó que la historia de amor de Alil con Sla Turkolu afectó profundamente a su hijo. Especialmente la intensidad de los proyectos de Sla y los acontecimientos frecuentemente mencionados en las redes sociales parecen haber agotado a Alil. Mi hijo es una persona muy emotiva. Todo le influye, sobre todo cuando tiene que ver con la persona que ama, dijo la madre, Añadiendo que Alil pasó un momento muy difícil en este proceso, pero arriesgó todo por su relación. El efecto del amor en la carrera de Alil Brahim Ceyhan La madre de Alil Brahim Ceyhan afirmó que la vida amorosa de su hijo afectó no sólo a su vida emocional sino también a su vida profesional. Alil hace grandes sacrificios por la persona que ama. A veces compromete su trabajo y otras su propia vida. Mi hijo dudaba en aceptar algunos proyectos cuando estaba con Sla, dijo, dando pistas de que su vida amorosa estaba detrás de algunos de los Pausa en la carrera de su hijo. Ceyhan también enfatizó que Alil nunca perdió el amor y el respeto por su trabajo, lo cual es un reflejo de su dedicación a su carrera y disciplina laboral. Alil es un apasionado de su carrera como actor. Pero cuando se trata de la persona que ama, siempre trata de establecer un equilibrio. Esto lo desafiaba de vez en cuando, dijo, expresando lo difícil que era para su hijo manejarlo. La delgada línea entre la carrera y la vida privada. El poder de los lazos familiares. La madre de Ceyhan afirmó que el apoyo familiar jugó un papel importante para ayudar a su hijo a superar las dificultades en su vida amorosa. Siempre estamos ahí para Alil. Es nuestro mayor deber apoyarlo, estar con él sin importar lo que pase, dijo la madre, añadiendo que su hijo siempre se refugiaba en su familia cuando tenía problemas emocionales. Afirmó que, especialmente durante los tiempos turbulentos con Sla Turcolu, Alil sobrevivió con el apoyo de su familia y trató de mantener su relación.